¿Qué pasa con la Nación Más? Ahora, prestemos atención, si vos sos productor asesor de seguros, si sos asegurador, si sos asegurado y estás distraído pasando por acá, que nosotros vamos a hablarle también a los asegurados, comprobante de seguro vigente. Entonces la pregunta que aclara él es, dice, comprobante de seguro vigente, no la cuota paga al día, significa que no tenés que tener la copia de que pagaste o el abono o el débito en la tarjeta o el ticket que te llega de pago. Otro detalle importante, ¿nos parece bien, nos parece mal? ¿No es preocupante que solamente con el comprobante de seguro vigente? Bueno, vos me decís, no, pero algunos comprobantes son mensuales. Bueno, sí, pero quiero aclarar un detalle a tener en cuenta. Otro detalle, a raíz del fallo de la Pampa, más allá que es la Pampa, en la cual me da la impresión que la tendencia gubernamental es, no importa que pagó o no pagó el seguro, tiene pólice. Me parece que el organismo de control tiende a eso también. Preocupémonos en algo. Cuando vos no pagás metrogas, te llegan 28 facturas de aviso de corte, aunque debas 300 o 1000 pesos. Tendrían que hacer los productores, si no quieren darle los datos a la aseguradora que ya lo tienen, los productores armar entre ustedes con su cartera fecha de vencimiento. Mirá, te vence la pólice. Eso se hace automáticamente. Hay sistemas que disparan el aviso, inclusive por WhatsApp. Y las aseguradoras lo hacen porque uno de las causales por la cual hay que pagar ese seguro que estuvo dos días atrasados, el de la Pampa, es que no le avisaron que le vencía la póliza. Vos me podés decir, ya lo sabemos. Sí, pero a mí me llegan 28 avisos de 3.65, de La Nación, de Coto, de la tarjeta Mastercard, de Metrogas. Me mandan una carta documento porque debo 340 pesos de lo que venció los primeros días de julio. Quiero aclararte. Entonces, me parece que no estaría mal porque el gasto es casi cero. No estamos diciendo que vamos a mandar a una persona. No, en los datos que nos manda. Otro tema. San Patricio. Después vamos a ampliar con otras noticias, no con las mismas, los programas. San Patricio pidió de baja la rama caución que le había sido conferida, autorizada en el año 2020. ¿Por qué? Porque las compañías cuando van bajando ramas es porque no tienen el suficiente capital o no quieren dejar ocioso una determinada plata y decir, bueno, tengo todas las ramas y algún día quiero operar. No, porque yo no sé si voy a operar y estoy usando ese capital. Las compañías se basan en capitales mínimos, en importes mínimos de garantía, de respaldo, el capital mínimo para operar. Por eso van teniendo distintas ramas, auto, moto, caución, aquello integrales, AP, vida y todas las demás. Entonces lo que hace San Patricio es porque se va a dedicar a autos y motos seguramente, o motos y quizás autos, agarra y dice, caución no me interesa. Sí se pelio porque lo vendo con el producto a la moto. Otro detalle importante como para ir terminando, muchas aseguradoras no tienen póliza de auto más vida. Lo que hacen es te dan un pack muy inteligentemente y ese pack incluye el auto más vida, el auto más se pelio. Vos me decís, pero yo no lo pedí o el asegurado no me lo pidió. No, pero es un producto, es un servicio. No le estás robando plata, le estás dando un servicio. Y otro detalle importante, en algunas aseguradoras que con RC no te dan remolque, te motivan a por 100, 200, 500 o 1.700 pesos, es darte una cobertura mayor de robo, algunas más, ¿para qué? Para poder darte el remolque. Yo creo que entre nosotros tenemos que ponernos a pensar de qué forma incrementamos la cápita mensual de cada vehículo como para que se justifique seguir teniendo el servicio y que la aseguradora no tenga problemas y el servicio no decaiga. Nos estamos viendo en otros programas. Gracias.